Al filo de las 8 de la mañana con 30 minutos del sábado, cinco familias migrantes fueron despojadas a punta de pistola de seis vehículos en los que viajaban. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 45 en dirección Fresnillo hacia la capital. El total de víctimas asciende a 22 paisanos provenientes de California y Arizona de los Estados Unidos que se dirigían a la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, fue hasta el mediodía que el órgano autónomo recibió siete denuncias formales por estos hechos. Horas más tardes, autoridades estatales informaron que la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos les brindó asesoría y acompañamiento a los afectados. Destacaron que, de igual forma, la Secretaría General de Gobierno Estatal entabló comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para que les dieran atención necesaria a los afectados y que agilizará su traslado. Por su parte, el diputado migrante José Juan Estrada se pronunció respecto a los hechos. Atropellos que nuestra comunidad sufre cuando viene de visita, una comunidad que aporta, que mantiene en pie a nuestro estado, a nuestro país, por muchas aportaciones que hace y la verdad es que es lamentable. Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, sostuvo una reunión con autoridades consulares para afinar detalles de la logística del traslado de alrededor de 1.300 paisanos que viajan en cerca de 200 vehículos en caravana desde el Aredo, Texas, con destino a Zacatecas y a otros estados del país. El general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, en su conferencia de cada lunes, informó que el operativo de seguridad se basa en formar caravanas con cierto número de vehículos y darles acompañamiento hasta su destino. Lamentablemente, a veces, a veces algunas personas que ingresan al estado, pues no sé cuáles son los razonamientos que expongan en el sentido de que, pues si no quieren esperar que se acumule un cierto número de elementos, pues a lo mejor se atreven y transitan durante el territorio zacatecano. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz. Gracias. Gracias. Gracias.